El regidor presidente de la Comisión de Comercio del Ayuntamiento de la Capital, Cristian Azuara Azuara, señaló que ante situaciones como las que se vivieron con el desalojo de comerciantes de la Plaza del Carmen es necesario privilegiar el diálogo con este sector para evitar este tipo de incidentes. Cristian Azuara mencionó que este tipo de diálogo y acercamiento se deben efectuar con la totalidad de comerciantes que se encuentran en informalidad o en la formalidad y no despreciar a algunos que por denominarse aliados de la administración pública o del alcalde. Además, el regidor indicó que ante el polémico retiro de comerciantes ambulantes de la Plaza del Carmen, con uso de la fuerza pública es necesario replantear algunas cosas, tales como el mejoramiento de las capacidades de los policías en materia de derechos humanos. Creo que en estas semanas los mismos oficiales y la administración va a tener unos cursos en cuestión de derechos humanos. Creo que podemos vertirlo más allá. No estoy diciendo que nuestros oficiales no estén especializados en ellos, pero no falta en que vayan tomando curso por temporalidades. Esto va cambiando obviamente. CN13 Noticias Instituto Unicilde Rural, Uniconteras CN13 Noticias hot九 Tur 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 Tur